Música Espiritualmente he aprendido en estos años que tengo que lidiar conmigo mismo. Realmente la travesía me ha servido mucho para preguntarme quién soy, qué hago, qué es lo que puedo hacer y aprender. Siempre es un aprendizaje. Música Ahora en la travesía hay muchos pensamientos y uno se tiene que preparar mucho para poder llevar una armonía con los demás compañeros. A veces tienes que ponerte a pensar que somos mundos diferentes en cada cabecita. Personalmente yo medito. A veces hasta dentro de la travesía medito porque no tienes ni los ruidos de la ciudad ni nada. Estás completamente solo con el mar y los árboles y el cielo. Entonces eres solo tú. Fíjate que muchas de las respuestas las logro tener cuando voy remando. Me formulo una pregunta, tengo una respuesta. Muchas veces digo qué es lo que estoy haciendo aquí. Y una de esas respuestas es para compartir los momentos felices que yo quiero con mis seres queridos. Esa es la respuesta que yo encuentro básicamente en la travesía. Me siento muy emocionada porque pues esto va a ser un reto para nosotros porque no es igual que salgamos de Xcareda que salgamos acá de Xeljá. Va a significar mucho porque también va a ser el resultado de todo mi esfuerzo y no solo mío sino el de mi equipo. Y quiero poder encontrar la respuesta a otras muchas dudas y preguntas que tengo acerca de mí mismo y de la vida. Yo le pido permiso al mar poniendo nada más los pies en la orilla y volteándola a ver y pidiéndole que nos permite entrar en él y que nos deje salir sanos y salvos. Gracias por ver el video.